El día de hoy vamos a aprovechar este tiempo en el cual nos encontramos para estudiar todo lo que acontece en la época navideña. Es una época que por sus frutos la conocemos por los efectos que tiene donde se viene bastante prosperidad, donde todo mundo se pone feliz, hasta la persona más odiosilla por allí se pone bien, las familias se reúnen, hay reencuentros, se cierran ciclos, por supuesto un año, un ciclo de la tierra alrededor del sol y vamos a ver que la navidad puede ser estudiada y la vamos a estudiar a través de 12 fechas especiales. Que ya estamos en ese proceso que culmina con el momento del despertar del Cristo, que es un momento sumamente importante. Vamos a leer todos juntos. La navidad es el periodo más bello del año y dura siete semanas. O sea, ya estamos en ese conteo, el cual justamente arrancamos hace poco tiempo con el Día de Todos los Santos. Allí es cuando se empieza a activar todo esto, que Día de Todos los Santos es el Día de Todos los Maestros. Todos aquellos que han sido bienhechores de la humanidad, ese día empiezan justamente después de atravesar todo este año, digamos, empieza toda esta fecha donde los maestros empiezan a dar su enseñanza, su radiación y como que ellos inauguran estas siete semanas y estas doce fechas de importancia espiritual. Ese es un proceso que se va viviendo también a nivel de la humanidad. Son fechas en las cuales la humanidad va pasando por un proceso que le va a llevar a un momento dado al solsticio de invierno o cuando los dioses nacen, la época del solsticio de invierno y de navidad. La primera fecha que vamos a ver es el Día de Todos los Santos, antecedido por la noche de Halloween. Ese día de Halloween es cuando se dice que los planos están tocándose más. El plano astral y el plano físico casi casi se tocan. Entonces, digamos que es allí, porque la razón por la que se ha conocido como una noche para recordar a los difuntos y demás, porque como que se rompe el telón. Como que se da esa oportunidad de conexión. Pero al día siguiente vienen todos los santos y cualquier cosa discordante que haya habido por ahí, ellos la cierran y empiezan y establecen ya todo eso con su radiación. Bueno, recordemos que donde hay un maestro, donde hubo un maestro, un ser de luz y demás queda registro de sus pisadas, de su energía, de lo que él hace y cuando los maestros vienen se despeja cualquier duda, se despeja cualquier temor, cualquier ignorancia, cualquier pesadez, cualquier situación que no sea la mejor. Cuando aparece un maestro, automáticamente ante su presencia no puede estar nada ajeno al bien. ¿Vamos? La segunda fecha tuvimos oportunidad de celebrarla hace dos semanas. Sí, verdad, dos semanas aproximadamente, estuvimos trabajando en la acción de gracias. Un día para agradecerle a Dios todo lo recibido en el año. O sea, esto también es para que lo meditemos. Hay que agradecer todo, por supuesto, y decir por todo, gracias Padre. Padre, gracias Padre, ¿por qué? Porque podemos estar aquí, porque podemos respirar, porque podemos ir al baño solos, porque podemos tener un techo, porque... Por la taza de café, por las suavicremas, ¿verdad? Que a algunos nos gustan las suavicremas. Por la ropa, ¿verdad? Bueno, hay gente que le gusta andar sin ropa, pero también puede agradecer igual. Por los viajes, por el virote con frijoles de Guadalajara. Por todo, hay que agradecer. ¿Qué es lo que hace el agradecimiento? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve el agradecimiento? Abre puertas de abundancia. Abre puertas de abundancia. Y además, hace que lo bueno que ya tienes, prevalezca. O sea, se quede contigo. Lo que no, es como el fuego. Cuando tú enciendes una llama, ¿qué es lo que sucede? ¿Hacia dónde busca el fuego? Hacia arriba. Una bendición que tú recibes, y que no agradeces, se va hacia arriba y busca devolverse a la fuente de donde vino. Entonces, uno siempre, lo que quiera uno mantener vivo, en su vida tiene que agradecerlo. Eso es una práctica que no es necesario ser metafísico para hacerla, como nada de lo que hacemos, pero tenemos que comprenderla y agradecerlo todo. Tú quieres un trabajo, agradecelo. Oye, Román, pero no tengo trabajo, por eso te estoy diciendo. Por eso agradece, como si ya tuvieras un trabajo, para que ese te venga. Agradece que ya vas a estar de vacaciones, o que vas a salir de vacaciones, para que te vengan las vacaciones. Agradecelo todo. Agradece a tus padres, agradece que pudiste, o que estás terminando el año. Hay personas que en este año, pues, estuvieron allí, pues, se quedaron este año, incluido Juan Gabriel. Y entonces, hay muchas cosas por qué agradecer. Entonces, comienza todo esto con el agradecimiento tan importante. ¿Vamos bien? ¿Qué coincide con algo que veíamos que era el... con fechas metafísicas importantes? Es el bien que desencarnó Coni Mendes. Coni Mendes es la que puso la tradición que los metafísicos celebráramos, la acción de gracias. Y además, tiene que ver con la venida de Sanat Kumara, un gran maestro, que vamos a también tener la oportunidad de ver en la segunda parte, la venida de Sanat Kumara a la Tierra, para ayudar a la humanidad por medio de la sabiduría que tenía que darnos. ¿Vamos bien hasta acá? Y ya, este, bueno, el desierto de Gobi, ya ven que estábamos, este, viendo a ver dónde estaba exactamente, es entre los Himalayas, la India y Mongolia. Es un desierto, obviamente, que se encuentra ahí en el oriente, ubicado, y a partir de 1964 se movió a New York. Por eso, lo que vamos a trabajar próximamente tiene que ver con Shambhala. ¿Vamos? Muy bien, el 6 de diciembre lo tuvimos ayer, ¿verdad? ¿Qué fue ayer? El día de San Nicolás. No les voy a hacer el cuento largo, ustedes ya se saben la historia de San Nicolás. Sí, ¿no? ¿Quién da más? Bueno, es muy sencillita. Nicolás era su nombre y vivía en un pueblo que se llamaba Bari, en una población que se pelearon mucho tiempo antes, pertenecía a Grecia, luego perteneció a Italia, hoy perteneció a Italia, pero los griegos, los... estos... los que siempre se peleaban con los griegos... los turcos y los italianos, pues siempre estaban en disputa. El asunto es que San Nicolás o Nikelaos, Nikelaos, Nikke quiere decir en griego victoria, por eso son los tenis Nikke, ¿verdad? O Nike. Y Laos quiere decir pueblo, entonces Nikelaos quiere decir la victoria del pueblo, ese es el nombre de Nicolás o quiere decir Nicolás. Nicolás nació allí muy rico, nació muy rico, muy pudiente, con mucha lana y siempre se juntó con ricos. En algún punto a él se le empezó a despertar, pues, el amor compasivo y sucede que él era rico, pero sus padres murieron cuando él tenía como tres años, o sea, ni los conoció, pero heredó la fortuna y siempre, pues, vivió solito. Cuando él se queda millonario con toda esa fortuna, pues nada, él ve ese caso, obviamente, de no querer que más personas o más niños pasaran, pues, esa situación a lo mejor que él vivió, ¿me entienden? De pasarla mal, de vivir solo, de pasar solo las fechas navideñas, etcétera, etcétera. Y todos sus amigos, pues, le conocían y se la llevaba bien con todos. El asunto es que un día uno de sus amigos, millonarios o ricos, se fue a la quiebra. Y lo que le comentó su amigo es que si, o sea, más bien, Niquelado se enteró que sus hijas, las hijas e hijos de este amigo que se fue a la quiebra, iba a vender a sus hijos para tener dinero. O sea, como que iba a darlos a cambio de dinero y recuperar su situación. Cuando Niquelado se enteró de eso, se metió por encima de la casa, se subió al tejado de la casa de su amigo y noche tras noche le aventaba como lingotes de oro a la casa de su amigo. Y entonces, pues, el amigo, pues, vio que le empezaba a caer lana por ahí, ya no tuvo que vender a sus hijos o quedarlos ahí a trabajar y demás. Y entonces, Niquelado siempre guardó eso en silencio, pero finalmente, pues, le salvó la vida a esos niños. Y así empezó a tener muchos actos de compasión con seres ahí en la comunidad, en ese pueblo. Y ocurrió algo, el obispo de Bari ya estaba muy viejecito, ya ni anquito, ya estaba cayéndose. Y ahí hizo un decreto. Cuando vio que ya estaba en sus últimos días, hizo un decreto y dijo, el próximo hombre que entre por esa puerta va a ser el siguiente obispo de Bari. Y por ahí iba Niquelados entrando. Entonces se volvió obispo de Bari. Niquelados hizo manifestaciones milagrosas, como suelen hacer estos hombres, pues, que traen magia de por medio, mucho amor, pero magia. Y en alguna ocasión el pueblo se estaba quedando sin comer. No tenía que comer. Y entonces hizo su decreto a Niquelados. Gracias, padre, que ya en este pueblo hay que comer. Amado padre, ya nos diste de comer y todo este pueblo tiene. Y sucede que viene un temporal muy fuerte y un barco encalla con puros víveres ahí en el puerto de Bari. Obviamente, pues, nada, el barco encalló ahí, no se podían quedar ahí, todos se comieron. Y el pueblo comió, y todos, pues, de las manifestaciones milagrosas que tenía este Niquelados. Pasa el tiempo y esta leyenda se va transfiriendo de generación en generación. Prácticamente todos se peleaban en Niquelados. Los italianos querían que fueran de ellos, los viegos de ellos y los turcos de ellos. Total, que ayer no vieron los huesitos de Niquelados cuando ya él se había ido rondando por todos lados. Y en algún momento se devuelven, obviamente, al lugar donde fue originario Bari. Y era una historia de marineros. O sea, como es un puerto Bari, prácticamente la única forma de llegar bien está en Italia, pero está en la parte más baja de Italia. La única forma de llegar bien allí es en barco. Y tiene comercio con las islas griegas y con muchas cosas. Pero era una historia de marineros que se iba transmitiendo de generación en generación. Y muy adorado por los marineros. En algún momento llega esta historia a oídos de un cuentista que tiene a su cargo crear, generar un personaje para la Coca-Cola. Y este hombre lo que hace es que recuerda que su papá le contaba una historia de un hombre que se llamaba Niquelados. Y él dijo, este es Santa Claus. O sea, es el Santo Claus o Niquelados o Santa Claus. Y entonces empieza justamente a dibujarlo regordete, feliz. La Coca-Cola siempre ahí la trae. Y es el primero que empieza a ponerle ese trajecito rojo. Por la Coca-Cola, ¿verdad? Y entonces le empieza a crear toda esta historia que estaba alrededor de él, él siendo un santo que se celebra su santuario, santoral, perdón, el 6 de diciembre. Y entonces sucede que este personaje que existe, pues que sí existe, existió, y si existió sigue existiendo, pues, lo trataron así. Y entonces hizo que mucha gente reavivara su fe, su amor, su cariño por este maestro. Entonces es una fecha muy especial. Aquí en Guadalajara, ¿qué se acostumbra? San Nicolás, el Niño Dios, los Reyes Magos, Santa Claus, aquí no trae. Ya vamos a hacer qué trae. El Niño Dios. Sí, porque en cada lugar, dicen, hay lugares que dicen hasta que los papás son los que traen los regales, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí estaba. El 6 de diciembre se festeja el día de Santa Claus, ¿verdad? San Niquelaos o San Nicolás, como ustedes quieran verlo, obispo de Bari. San Nicolás de Bari. Muy bien, después viene un día muy importante que nos toca el día de mañana, estamos en medio de fechas importantísimas, que es el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la Virgen, guardiana de este planeta. Es aquella que se encarga de que este planeta sigue en la órbita, sosteniéndolo. Es la madre de todas las madres aquí en la Tierra. Y es la que mantiene esta Tierra girando y con su plan de perfección de esta Tierra. Esta Tierra tiene un plan de perfección, que todos vivan felices, que se amen, que se den besitos todos, que sean contentos, que prosperen todos. Es el concepto inmaculado. La Tierra tiene ese concepto inmaculado y tú también tienes un concepto inmaculado. Entonces, tú debes de reconocerte tu purísima concepción. Por eso hay templos que son de la... Y es la misma Virgen, la purísima, la concepción inmaculada y todas estas grandes guardianas que se encargan de guardar al hombre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando a una madre le llevan el reporte de su hijo. Tu hijo le hizo tal a otro compañerito, le sacó la lengua. La madre dice, no, eso nunca. Le han de haber hecho algo a mi hijo para que contestara sí. Él es muy educado, es el mejor, es el máximo ser humano que existe en el planeta Tierra. Ahora, le sostienes el concepto inmaculado. Así como una madre sostiene el concepto inmaculado, aunque el hijo sea quien sea, hijo de la concepción, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que así la Virgen nos guarda a todos el concepto inmaculado. Por eso es tan importante conectarlo y entender todo esto. Dicen que cuando tu mamá se va, a lo mejor del plano físico y demás, muchas madres como que te adoptan y te sostienen el concepto inmaculado. Eso es porque dicen, ay, yo no tengo madre, entonces ya no tengo concepto inmaculado. Aunque no tengas madre, tienes concepto inmaculado. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, ¿todos tienen madre? Sí. Sí, ¿verdad? Si ya no está física, es espiritual. O sea, es un regalo mucho más grande, porque siempre se necesita tener madre. Porque si no, estás desmadrado. En serio, Betty. Hay gente, ¿verdad? Y por eso consideramos a la madre lo más sagrado. Por lo menos acá en México, ¿verdad? En México y en la India tenemos una adoración tan grande por la madre. Imagínense ustedes que una independencia de este país se logró con un estandarte de una madre. ¿En qué país se hacen estos cosas? Solamente en la India y en México. ¿Cómo? O sea, ¿cómo originó una nación una virgen? O sí. Así estamos, ¿verdad? Estamos en una tierra que adora a la madre, por supuesto. No es casualidad que la siguiente fecha que venga es el 12 de diciembre, día de la aparición de la madre Tonantzin. Adorada, obviamente, ancestralmente. Un culto ancestral, desde prehispánico, por supuesto, conocido como Tonantzin. Madre de todos los dioses, quiere decir Tonantzin. ¿Qué quiere decir? Madre de todos los dioses. O sea, no nada más madre de Dios, sino madre de todos los dioses. Esto es una tradición antiguísima en la cual se le adoraba a esta madre como una madre divina del cosmos, que es en realidad lo que es ella. Y ella, en algún momento, en 1536, me parece, se le aparece a este hombrecito llamado Juan Diego. Juan Diego, Juan Diego, se le encuentra una muchachita hermosa, como él la narra, y ella le dice, pues que nada, que ella quiere su templo allí en este peñaque, donde Juan Diego participaba de todas las peregrinaciones y todo esto. Todo lo que le decían a Juan Diego, él participaba, era muy devocional. Pero recordemos que los indígenas, cuando fueron conquistados, les pedían hacer templos, pero atrás del altar mayor y de la cruz ponían a Huitzilopochtli, ponían a Quetzalcóatl, ponían allí a todo su santuario. Pero, de alguna u otra forma, aquí Juan Diego era un ser muy humilde, muy noble, y él participaba de todas las proyecciones, iba todos los días a misa, cumplía con fervor, con su cuestión. ¿Y qué es lo que sucedió? La Virgen se le apareció. Le dice, mira, veles a decir que aquí quiero mi templo. Y Juan Diego dice, ah, mira, qué padre. Está bien, está bien, sí, 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 sí. Se va y no dice nada. Se le vuelve a aparecer la Virgen. Y él hace como que la Virgen le habla, ¿verdad? Ni siquiera le parpadea ni nada. Ya, tantas veces le había aparecido la Virgen y le pasaban tantas cosas a Juan Diego que dijo, ya, en lugar de irme por aquí voy a rodear todo el cerro para no encontrármela. Y tómala ahí que se la encuentra. Y le sigue dando el mismo mensaje, aquí quiero mi santuario. Entonces, es allí cuando le da esta prueba, dice, mira, recoge estas flores que no se dan en esta temporada del año, muéstraselas al fraile principal, y eso va a ser el vestigio de que yo quiero aquí mi templo y que se haga. Bueno, ya la historia la conocen, lleva las flores en su hallate, y cuando abre y deja caer esas flores, en donde traía las flores, se pigmentó completamente el hallate de la Madre Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, que hoy por hoy está expuesto en la Basílica. Muchos científicos han ido a ver justamente cómo es posible de qué tinta, de qué fórmula, cómo fue hecho, y todos llegan a la conclusión de que esa tinta, de que ese modo de plasmar allí, nada. También descubrieron que hay una parte, sobre todo en la parte baja, donde está el angelito, y eso que sí fue pintado después, pero hay partes que no encuentran cómo fue eso, y la explicación es que fue hecho con pintura cósmica, o sea, la Madre es la Madre, y a la Madre le pertenece todo, y la Madre si quiere, se pigmenta a través de la sustancia electrónica de la vida. Entonces, bueno, también los científicos descubrieron que dentro del ojo tiene, como si tuviera un iris, y se refleja perfectamente el momento, el manto tiene la fórmula de las constelaciones el día de su aparición, y muchas cosas más que hay que ver por allí. Tan es así que grandes maestros del cosmos hablan de la Virgen, y la reconocen. Entonces, bueno, es algo que hay que ver. Y ella dice, tiene esta frase, ¿verdad? Esta es como su mantra, nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, ¿qué no tienes Madre? ¿Y que no estoy yo aquí? Claro, ¿por qué estás preocupado, apesadumbrado, carente, peleándote con la vida, si tienes una Madre del cosmos, Madre de los dioses? Y con ella, es que nos debemos de poner todos, siempre, 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 con mucha devoción, sobre todo, porque por alguna razón, de causalidad, ella decidió que su lugar, o su punto de conexión, es México, específicamente, Ciudad de México, el Cerro del Tepeyac. Allí es donde tiene como su retiro etérico, su templo. Ocurrió después, que a la Madre no le gustaba el templo que tenía, y lo mandó hundir, y se hundió, y se hundió el antiguo templo de la Madre, y un arquitecto llamado Pedro Ramírez Vázquez, también el arquitecto del Estadio Azequiel, el Museo de Antropología, un gran arquitecto mexicano, es el que le da forma a la Nueva Basílica, que ya es la Basílica, pues, con una forma circular, que representa, el círculo siempre representa a la Madre, o sea, el óvalo, cuando estamos en el vientre de la Madre, es que allí se empieza a formar la vida. Y es como, eso representa justamente la la túnica de la Madre. Y tiene un efecto súper interesante, que cuando tú entras, ves más cerca a la Virgen, que cuando te acercas a verlo. O sea, cuando entras, la ves como si la tuvieras aquí cerquita. Y conforme te vas acercando, ves que el cuadro no es en verdad tan grande, como aparece a la vista. Y eso es un símbolo también muy importante, que entre más alejado crea uno estar, es cuando está más cerca, y esos maestros acercan más cuando uno está más alejado. O sea, interesante, ¿verdad? Que ellos están pendientes de la redención, que las personas que más necesitan, o las personas que creen que más necesitan a la Madre, la Madre está con ellos más. ¿Vamos bien? Esto es el cuarto, la cuarta fecha, y es la aparición de la Madre Tomanzin en el Cerro del Tepe, ya que el día 12 de diciembre. Nada, pues hay que ir aquí, aquí hay un templo también dedicado a la Virgen, el santuario, el santuario, ¿así le llaman? ¿Santuario qué? Santuario. Es la señora de Guadalupe. Un día, ajá, un día me tocó, ah, fue el año pasado, justamente el 12 de diciembre, pasarlo en Guatemala, y en Ciudad de Guatemala tienen uno, el templo principal también dedicado a la Madre, bueno, uno de los santuarios principales dedicado a la Virgen de Guadalupe, porque ella es denominada Emperatriz de las Américas. O sea, tú vas a toda América, y toda América tiene Madre. Sí. ¿Verdad? Todas las personas tienen mucha madre. Entonces, bueno, esto hay que considerarlo también, que es muy importante, todas estas advocaciones, tan interesantes. la quinta fecha, que vamos a ver es el 15 de diciembre, tiene que ver con el tema a seguir en nuestro curso, pero el 15 de diciembre es el día cuando se apertura el Royal Python, ¿cómo se llama? Royal Python. En Canadá. En las montañas rocayosas, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, ya está más cerquita de Canadá que de México, pues, ya son las montañas rocayosas, ya hay un estado nada más, por encima de Wyoming, y ya después está Canadá. Es una montaña, obviamente, el primer punto donde nosotros venimos a la Tierra. Cuando venimos a la Tierra, todos entramos por acá, por este Royal Python. Aquí nos trajo el Arcángel Miguel que ando a todas las almas que íbamos a entrar a habitar este planeta, cuando ya estuvo la Tierra lista, todos entramos por el Royal Python, ¿y qué es lo que sucedió? Que todos empezamos ya a dispersarnos y a habitar toda la Tierra completamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es algo que vamos a trabajar en la siguiente sesión para que ustedes lo preparen. Se entregan los planes y proyectos que han de venir en el próximo año o en el próximo semestre. Entonces, es allí a donde va el proyecto y donde, si tu proyecto es avalado, se te da toda la energía, la lana, los amigos y todo eso para que lo puedan echar para adelante. Tiene ciertos requisitos que ya les voy a platicar más adelante. ¿Vamos bien? El sexto día especial es el día del Espíritu de la Navidad que es el 21 o 22 de Diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué varía? Porque es el día justamente cuando la Tierra termina de dar la vuelta alrededor del Sol. En este año, para Ciudad de México, va a caer el 21 de Diciembre a las 4.44 de la mañana. Ese es el día, digamos, cuando la Tierra termina de dar su giro alrededor del Sol, cuando es el solsticio de invierno y es justamente cuando entra la energía espiritual ya de la Navidad. ¿Se entiende todo esto? ¿Me va a entender bien? Perfecto. Muy bien. Entonces ya todos tienen su arbolito y todo, ¿verdad? Sí. Bueno. Ese arbolito siempre le colocamos una estrella encima. Esa estrella es el símbolo de la estrella de la Navidad. Es el símbolo de la estrella secreta del amor. Es una estrella que se apareció en el firmamento el día que iba a nacer un Mesías, un Salvador. Y está cargada con todo el amor de los maestros, de los soles, de las bendiciones que están para la humanidad. entonces es importantísima esta estrella y ya la vamos a ver. Es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es un ángel solar. O sea, ya vimos, los ángeles trabajan en el mundo de sentimientos del ser humano. Pero no obstante eso, el espíritu de la Navidad es un ángel solar. O sea, es un sol, es una estrella angélica. ¿Y qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, cuando pasa un ángel o cuando hay un ángel ahí cerca de ti, es cuando te sientes así tranquilo, en paz, en armonía. ¿Por qué te sientes protegido? Porque hay un ángel ahí, o sea, es así, es como que la energía que está alrededor tuyo es de un ángel. Cuando una persona no se siente protegida, es que está descuidando su protección y nada. Pero, ¿qué es lo que ocurre con un ángel solar? Como un sol inunda la tierra con esas cualidades angélicas. Por eso todo el mundo se pone bonito cuando entra la Navidad. A todo el mundo le dan ganas de regalar, todo el mundo se peina aunque sea ese día, se perfuma, y se hace, se anda contento, se arregla, va con la familia, y todo eso. ¿Por qué? Porque esta energía angélica emana tres radiaciones. Vamos a leer del rayo oro rubí. Prosperidad, deseo de regalar, comprar, decorar, etc. O sea, el rayo oro rubí ¿se acuerdan qué rayo es? El rayo de la prosperidad, de la lana, que te da el deseo de regalar, de tener más. Es por eso que vienen los ainaldos. ¿O cuál es la explicación de que vienen los ainaldos? ¿Se trabajan en todo el año? ¿Se trabajan en todo el año? Sí, ¿verdad? Porque eres muy buena, Betty, ¿verdad? Sí, pero si lo viéramos lógicamente, ¿no? Si no, ¿tu cumpleaños te darían lana? ¿O el día que entra la primavera? Hay días, ¿verdad? Y esta energía es justamente la energía de la Navidad. Es por eso que viene una fusión especial donde te traiga Papá Noel, te traiga el niño Dios, te traiga los reyes magos, te traigan los tres, el que en verdad te está trayendo todo eso es el espíritu de la Navidad. Natíritas. Siconacente en la primera y Natíritas, ¿verdad? Sí, y por eso hay mucho dinero que tiene. Mucha lana, entonces hay que estar listos para recibir todo eso. Después, el rayo verde, ¿qué cualidad está ahí el rayo verde? Atenida, entusiasmo, o sea, felicidad, andar todo el tiempo felices, salud, bienestar, y todo el mundo anda alegre, sale a prender cohetes o a ponerse cohetes y a quebrar piñatas y a cantar y a bailar y todo eso porque es una fusión, es un ángel tan grande que abarca todo el mundo y todo el mundo se pone a hacer eso. Y el rayo blanco, ¿qué cualidades trae? Esa, la fiesta, paz, la reflexión, ascensión, superación, todo el mundo se siente bien, todo el mundo se aliviana, todo el mundo ya cierra el ciclo del pasado para ponerse con todo lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa estrella solar inunda la Tierra en ese periodo de tiempo, o sea, la Tierra se ve con ese influjo potentísimo durante toda esa temporada. Esta estrella o esta energía desciende el 21 de diciembre o el 22, que es el día del sedusticio de invierno, donde las noches son más largas y los días más cortos. es la noche más larga del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ya se terminó de dar completamente el ciclo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esa energía espiritual justamente es como que entra ya potentemente en esa fecha. es que no habías venido antes a metafísica. Pero sí, eso puede suceder por muchas cosas de la niñez, de cuando a lo mejor te dejó plantado el niño Dios, o te dejó San Nicolás sin juguetes, o... El Grinch estuvo marido. ¿A lo mejor sería importante pues para prepararnos para esas fechas, hacer como mucho trabajo con llamar a Violeta, de perdón, perdón, ¿Y eso para estar más receptivos a esta energía del 21, no? Sí, es un trabajo permanente, ustedes saben, pero siempre este tipo de fechas, ustedes saben, había un estudiante que me decía, oye, Roman, a mí, yo, dice, con Navidad estoy súper bien, pero el Año Nuevo, ese como que me da un bajón y le digo, es porque traes algo mentalmente que te conecta con el pasado, dice, sí, es que me acuerdo que cuando era niña todos se iban el primer día del año, o sea, celebrábamos el Año Nuevo y el día primero todos se devolvían, entonces, pues, decía, pues, se quedaba solita, ¿verdad? y todos sus familiares se iban, pero es algo por allí que hay que trascender, ¿para qué? para que no se siga repitiendo, recordemos que todo es cíclico en nuestra vida, entonces, hay gente que siempre dice, yo siempre, los agostos me va muy bien, o hay gente que tiene sus asuntos, no, para mí los febreros son fenomenales, o hay gente que dice, no, para mí, los noviembres como que siempre me pasa algo, todo es, tenemos que cortar cualquier cosa que pueda estar allí, porque si no, los sigues reflejando, los sigues manifestando allí y ya es hora de que eso se corte, se termine, se transmute, ¿vamos bien? Entonces, esta energía hay que estar listo para recibirla, esa energía entra e irradia a todos, pero aquellas personas que son más conscientes reciben como esa función completa, total, porque saben lo que está sucediendo en ese momento, entonces para esa fecha, ahora sí, haya sido lo que haya sido, tengan su árbol, tengan sus adornos navideños, un día conocí a una familia que decía, no, ves que no voy a poner árbol este año porque me recuerda cuando mi papá nos abandonó, espérate, qué culpa tiene el árbol, cada año nos abandonó en su mente, ¿verdad? No, no puedes permitir, no puedes dejarte porque acuérdate que el rayo blanco es resurrección, es resurgir todas las esperanzas, los anhelos, la fe, en el amor, en la familia, en todo lo bueno, tiene que resurgir en este tiempo, entonces uno tiene que estar listo, y en el árbol de Navidad, en la puerta de la casa, hay que poner la estrella de Nativitas, es una estrella especial que es la estrella de nueve puntas, la verdad es que siempre buscamos que estén listas estas estrellas con nueve puntas, porque usualmente la gente pone de cinco, o no le importa y pone de ocho, de seis y todo eso, pero el número correcto es de nueve puntas, el nueve es el número de la presencia yo soy, es el tres veces tres, es un número por supuesto espiritual, entonces es importantísimo que para la entrada del solsticio de invierno, la estrella de tu árbol o en tu puerta, etcétera, ya esté lista, como diciéndole aquí sí, aquí sí entra, aquí es en este punto, entonces es allí cuando entra toda esa fusión y viene toda la vibración, esto se lo enseñó con Iméndez a Rubén Cedeña, le dijo, Rubén, pon la estrella de la Navidad en la puerta de tu casa, para que entre la Navidad a tu casa, y es recomendable la puerta pero la pueden poner en el árbol y demás, y hay opciones que cada quien toma y todo esto, ¿vamos bien? Entonces, es justamente esto lo que hay que trabajar con este aspecto de la Navidad, vamos a leer todos juntos, para atraer su presencia se hacen cenas, intercambios de regalos, charlas sobre su ser, viviancicos, adornar con símbolos navideños y realizar el servicio de los ángeles, así como lo hicimos, ya nos vamos conectando con la vibración de la temporada, vamos, muy bien, entonces, esa estrella, uno puede colgarla en cualquier lugar, en la puerta de tu casa, dice, para recibir sus bendiciones se recomienda colgar en la puerta de tu casa una estrella de nueve puntas, poner el arbolito y o nacimiento, para que cuando el espíritu de la Navidad descienda, entre a tu mundo bendiciéndote con los regalos de luz, amor y paz, entonces, nada, a lo mejor nuestros seres queridos no saben por qué poner la estrella y demás, ya tú la pones allí, todo eso, yo tengo un truquillo allí, que yo dejo la estrella todo el año en la puerta de mi casa, por si ando allí o no ando allí, llegue, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, ¿eh? ¿Quién recibe el zapato? ¿Santa Claus el mío Dios o el Santo Reyes? Todos. ¿Y quién lo huele? A ver. El que entre. El que entre primero, ¿verdad? Muy bien, hay una llave tonal que es la llave tonal de la Navidad que se llama White Christmas o Blanca Navidad y es la que atrae la energía del espíritu de la Navidad. Sí, es una etapa muy linda, por supuesto, de reencuentros, de perdón, de ir disolviendo, de intercambios, de ver a la familia, encontrarse con amigos, de comidas, cenas, bailes, show, y todo lo concerniente. Entonces, hay que aprovechar esa temporada y allí todo el mundo es metafísico. Todo el mundo se pone metafísico hasta el que fue el Grinch todo el año hasta en Navidad se pone feliz. Hasta si le haces una bendición te sigue y después enseñar un buen de cosas de metafísica en Navidad. Sí, aprovechen esa temporada y tú haces tu bendición y todo, tu cena y todo con tus decretos y podemos hacer el servicio de los ángeles y todo y todo el mundo va a saber cómo flojitos y cooperando. ¿Por qué? Porque está la temporada más fuerte con una energía muy grande. Entonces, pones tu villita, pones los arreglos, tus lucecitas en tu cuarto, en tu casa, que todo el mundo se ponga feliz para que todos estén contentos y felices por allí y se la pasen muy bien. Muy bien, el espíritu de la Navidad es una gran oportunidad de utilizar la fuerza adicional que se genera para perdonar, regalar y dispensar alegría. Son las tres cualidades. que se vienen en ese tiempo. Entonces, aprovecha esa doble fuerza que viene para regalar, para dar más, para hacer feliz a más personas, para ayudar, que eso, como tienes el doble de energía, se te va a regresar todavía mucho más grande. Pero tú estás dependiente de entregar, de ayudar, de servir y de aprovechar eso y estar con actitud mental positiva y siempre con gratitud. Todo. entonces hay algo que se llama la carta al espíritu de la Navidad. Si ustedes no creen en Santo Claus, bueno, si creen, y ahora ya les expliqué que ya tienen que creer porque si no creen, pues ya. Es que están que betis. Tú tienes que creer en Santo Claus porque ya te conté toda su historia. Si no, ¿para qué te la cuento? Entonces, Santo Claus, los reyes magos o el niño Dios que me traiga es el espíritu de la Navidad. Entonces, tú puedes hacer la carta del espíritu de la Navidad y de hecho, háganla, bueno, ahorita acabando esta sesión o a lo largo de estos días, porque el 21 vamos a hacer la incineración de las cartitas al espíritu de la Navidad. ¿Vale? Entonces, tienen que decir algo así. Vamos a leer todos juntos. Yo soy invocando la divina presencia de Dios en mí y del amado espíritu de la Navidad de prosperidad, alegría y paz para que la armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta se manifieste en mí este regalo de Navidad. Y puedes decir, gracias espíritu de la Navidad porque ya me diste este regalo para hacerme feliz a mí y a todos los demás. Ese es un regalo por guía de gracia, pues. Todo esto que estamos viendo está en el libro que se llama Navidad. Espíritu de Navidad. En el sagrado libro del yo soy, sí, hay varios libros y también estoy basando esto que vamos a ver más adelante en el libro de la vida para que ustedes lo chequen. Muy bien, entonces, ahí está, ¿verdad? Esa vibración de Navidad está para cada uno de nosotros y siempre hay que agradecerle de antemano. Gracias padre, ¿verdad? por la Navidad. ¿Qué sería en nuestro mundo sin la Navidad? Imagínense. Nada. Cambiaría el año y uno seguiría igual haciendo lo mismo, del mismo modo. Y nada. ¿Qué es lo que ocurre? La séptima fecha especial es la Nochebuena. Es el día 24 de diciembre. Hay personas que nacieron por esas fechas como Rubí. No sé si ya escucharon de Rubí. Es una quinceañera. Los invito a todos. Hay que enviarle regalo a tu Margarita. Envíale regalo a tu Margarita. Y qué es lo que pasa a esa gente que nace por esas fechas todo el mundo tienen dos cosas una buena y una mala que nacieron cercano al nacimiento del Cristo y la mala es que como nacieron también pegados a un niño muy famoso llamado Jesús pues no. Entonces pues tienen que recurrir tienen que recurrir estrategias mercadológicas como Rubí, ¿verdad? Para que la gente vaya. Imagínense quién iba al fundero de Rubí si no hicieran esa invitación. Pues nadie, ¿verdad? Porque la chivita déjenle en paz. Ya dijeron que es pura lana lo que van a dar. Exacto. Entonces hay que adelantarles el cumpleaños. Tengo una prima que nació el 31 de diciembre. Ahí les encargo que le envíen algo y que me acuerde enviarle algo. Es que sí están muy fuertes esas fechas. Hay que decirle a los papás que cuiden el cuchicuchi como por qué fechas van a dar. Por primavera, ¿verdad? Son los de primavera esos. Los papás que nos vieron como burro en primavera. Hay que aguardar un poquito, ¿verdad? Para que caigan ayer. Luego me platicas, Fanny, porque no... para contar el chiste completo. No pregunte lo que no se le diga, ¿verdad? No diga lo que no se le pregunta. Entonces, es la Navidad, es la fecha del Maestro Jesús, es la fecha justamente del Solsticio de Inverno donde Colinda, que han nacido muchísimos dioses como Apolo, también nació Mitra, también nació Osiris, perdón, Krishna, también, también por ese tiempo nació el hijo de Osiris e Isis, me estoy confundiendo, sí, bueno, los egipcios también tienen su tradición, que nació un Mesías, pues, es una fecha muy especial y lo que refleja todo eso es que es el nacimiento del Cristo, todos tenemos un Cristo interior, ese día, si tú te agarras a bendecir a Cristo, la humanidad está esperando la bendición del Cristo ese día, por eso ese día a la medianoche hay que hacer este decreto que todo el mundo hace, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, tres veces, el 24 de diciembre a las 12 es cuando hay que hacer ese año, y entonces ahí es cuando tienes la posibilidad de despertar del Cristo a más personas, vale, entonces aprovechen esa temporada, el 25 se viene, sí, no, a todo el mundo, tú dices, yo le despierto el Cristo a todo el mundo, pero así con este decreto, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, eso es justamente el decreto, un decreto crístico, pues, el día siguiente sería el día de todos los ángeles y es cuando los ángeles vienen más a la tierra, están acá festejando, como ya se le despertó el Cristo a todo el mundo, ya los angelitos vienen en paz y es más probable que estén acá en la tierra y demás por vibración y por todos los aspectos, entonces aprovechen esa temporada, ¿verdad?, hagan su servicio de los ángeles en toda esta fecha sobre todo, si van a recibir a gente o si van a ir a visitar a lugares y demás, hagan su servicio de los ángeles para que los ángeles les acompañen a todos lados y ahí van dejando uno que otro en los lugares donde se requieran, ¿vale?, y luego se viene el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes, ese día no hagan ningún trato, no presten dinero, no se propongan matrimonio con nadie porque todo eso va a ser una broma a ver, entonces no le hagas caso a nadie ese día, todo va a ser broma ese día, es el día que todo el mundo juega bromas, los periódicos ponen cualquier cosa en el cabecero, ¿qué quiere decir, es un video interesante, nosotros para venir aquí, ¿cómo venimos?, ¿no crees cómo venimos?, ¿no crees cómo venimos?, ya sabemos todos, ya saben todos, ¿verdad?, pero para llegar acá desde el centro de la creación, desde el centro del origen de todo, ¿qué es lo que ocurrió?, que tuvimos que pasar desde el corazón de Dios por las siete bandas de los siete rayos y estuvimos un tiempo en el rayo azul y cuando dijimos, ya, ya estoy contento con el rayo azul que recibió, o sea, el orden, la fuerza, pasamos a la banda del rayo dorado, cuando estuvimos allí meditando y vivíamos en el mundo de la inteligencia o en el cielo de la inteligencia y allí cuando estuvimos satisfechos pasamos a la banda del amor, en el amor también nos quedamos un ratito o un rato, dependiendo, cada persona tomó su determinación, fue por libre voluntad y pasó por el amor y cuando ya estuvo en el cielo del amor dijimos, quiero saber que hay más para allá y pasamos al cielo de la pureza y de la resurrección y de la ascensión y así vivimos allí mucho tiempo y cuando estuvimos satisfechos pasamos al rayo verde o al cielo de la verdad y de la vida y allí estuvimos gozándonos de la salud de la vida, de las cualidades de la música, de muchísimas cosas de la ciencia y demás y cuando estuvimos listos dijimos, quiero saber que hay más para allá pasamos a la banda oro rubí y allí vivimos mucho tiempo en el mundo de la prosperidad de la lana de la paz del misticismo y cuando estuvimos listos dijimos, quiero ir más para allá y fuimos a la llama violeta no sabíamos no sabíamos a dónde íbamos cada vez que avanzábamos pero teníamos el deseo de seguir avanzando hasta que llegamos a la llama violeta pasamos en el cielo violeta aprendiendo de la transmutación de la libertad de la compasión el tiempo que quisimos y qué creen quisimos ir más para allá y llegamos más para acá que para allá encarnamos antes de que pudiéramos ser un átomo maestro nuestra alma pasó por todos estos cielos y es por eso que una persona viene acá y te dicen toma toda la lana uno dice sí, yo estoy aceptando vénganos tu reino uno se reconoce con la salud por supuesto porque ya vivimos en la salud en el cielo de la salud nos reconocemos con la alegría sí, porque fuimos muy felices en el cielo la armonía nos gusta la buena música porque vivimos en el cielo del rayo verde también de la musicalidad sí, por allá María estábamos como chispas divinas ahí evolucionando el asunto es que un día decidimos pasar la banda de los siete rayos y qué creen encarnamos por curiosidad por andar de curiosos y llegamos hasta acá pero hay aquellos seres que no han sido lo suficientemente curiosos y siguen viviendo en estas siete bandas los santos inocentes son aquellos seres que viven en los cielos de los siete rayos y todavía no saben o sea viven en la inocencia pues todavía no saben lo que les espera ¿verdad? no saben lo que se viene pues es más bien un proceso del alma es un proceso del alma todos todos pasamos por esta por esta onda no, o sea así que nadie venga a decir aquí que es inocente aquí a la charla y menos las que se sientan adelante ¿verdad? más adelante menos inocentes nuestra encarnación se trata de eso nuestra encarnación se trata de la autoconciencia y que tú te ganes tu prosperidad y regresas a tu prosperidad sin pelearte con nadie viviendo bien y demás que tú te ganes el amor que tú te ganes y vivas de acuerdo a la verdad que tú vivas en el cielo de los siete rayos pero acá por eso dice el Padre Nuestro como es en los cielos que es en la tierra que se haga tu voluntad en los cielos y en la tierra porque es eso lo que venimos a lograr acá cuando tú te vuelvas Maestro de esos siete rayos acá en la vida cuando tú le dices las siete cualidades las siete facultades que todo ser humano necesita lograr para trascender entonces ¿qué es lo que vas a hacer? vas a avanzar pero ya te vas a divinizar ya pero te lo vas a ganar antes vivíamos en el cielo sin merecerlo teníamos el amor y no sabíamos que estábamos siendo amados tuvimos que venir acá y vivir un poquito allí de todo un poco para saber qué es el amor y empezar a amar y empezar a desarrollarnos y empezar a vivir y todo ¿vamos? con los 49 aspectos de Dios que están en un texto que se llama siete aspectos de Dios y después viene el 31 de diciembre que ocurre a las 12 de la noche entra el espíritu envolvente cada año tiene un maestro un ser de luz que se dedica al cuidado y la enseñanza de la humanidad durante todo ese año es el espíritu envolvente esto es muy importante porque esto los maestros se encargan desde allá arriba de trabajarlo entonces hay que ver esto así más o menos por julio que es cuando comienza la segunda parte del año empieza a sentirse y esa energía y el punto culminante llega el 31 el primero de enero pues cuando inicia el año es el punto culminante ya después ahí se va sintiendo su vibración su energía y demás que es en este caso el espíritu envolvente del año 2017 es el maestro Saint Germain el amado maestro Saint Germain el avatar de la era dorada de la era de acuario y bueno maestro de la llama violeta pues yo no sé pero el espíritu envolvente entra y te da la energía porque toda la humanidad va a estar bajo un proceso acelerado de aprendizaje bajo su rayo o sea que todo el mundo el próximo año vamos a tener que perdonar haiga sido como haiga sido ¿verdad? vamos a tener que liberarnos de limitaciones mentales materiales físicas emocionales vamos a trabajar también la magia quienes quienes quieran hacerlo vamos a trabajar también la compasión vamos a trabajar también el orden ceremonial que es algo que yo quiero que trabajemos muchísimo y muchas cosas más del rayo violeta ¿vamos bien? entonces aquí estamos haciendo una organización como en todos los centros de metafísica para vernos el 31 de diciembre y hacer el servicio para el recibimiento del espíritu envolvente ¿alguien se había apuntado allí como cabeza de ese servicio? Margarita ¿verdad? ya pasaron el dato que aproximadamente como a la una de la tarde es que va a ser la transmisión ya les informaremos todo ese detalle para que todo el mundo lo pueda seguir en vivo ¿cómo se decide cuál es el el servicio de cada año? cada año es muy sencillo se manejan por décadas entonces todo esto ya está por adelantado y los maestros han dado esta información hasta como para el año 2100 2300 por allí pero el año cero siempre corresponde al señor del mundo en este caso el señor Gautama Buda siempre es el espíritu envolvente el año 1 corresponde al primer rayo rayo azul el año 2 rayo dorado el año 3 rayo rosa el que termina con 4 es rayo blanco el que termina en 5 verde sexto por rubí y 7 como el 17 que vamos a vivir el violeta los últimos dos años el 8 y el 9 tiene un espíritu envolvente que puede ser el señor Maitreya que es el Buda de la tierra y otro maestro que usualmente es el maestro Jesús que también está muy atento de la humanidad el 0 entonces así va por orden de los rayos ¿vale? lo que sí cambia son los padrinos hay maestros que ayudan al maestro a cargo de ese año como padrino entonces es así nosotros lo vemos como un año pero en el plano espiritual un año es como un día entonces es como si los maestros un día se dedican a meditar y mandar su luz a la tierra ¿vamos bien? la fecha número 11 es el 6 de enero se celebra el día de los reyes magos los tres reyes magos son tres maestros de sabiduría que ahora conocemos como el maestro Kutjumi el maestro El Moria y el maestro Yoal Gull ellos vivieron en ese tiempo de Jesús también como la madre María como Jesús como José todos ellos y ellos dan sus regalos y están muy al pendiente de la humanidad y de la enseñanza ah mira pues felicidades por adelantarnos porque no te voy a ver si hay que partir Rosca pues si hay que partir de la guarda de la guarda el padrino del 7 el maestro San Julen a los padrinos esos varían y se dan en el servicio del espíritu envolvente y el doceavo día es el día de la mejor conocido por la tamariza tamariza verdad que todo el mundo y México puro comer puro tragazón entonces ya aquí le conocemos como el maratón Madalupe Reyes pero ya desde octubre nosotros venimos reflejando entonces ya no sé cómo llamarle pero el chiste es que hay folklore verdad había una más levantada cuando tú dices por el tiempo que los reyes magos uno de ellos era el reyes magos ajá en ese momento eran los reyes magos sí sí exactamente ellos vivieron y fueron los reyes magos sí exactamente Melchor Gaspar y Baltasar Melchor era el maestro en Moria Gaspar el maestro perdón Gaspar el maestro el cual y Baltasar el maestro eso hay que dar a esa charla para que se enteren todos uno por uno levanta la mano ah porque acuérdate que son fueron en sus encarnaciones o sea los maestros ahora ya se sabe que su nombre espiritual es ese pero cuando ellos vivían es como nosotros entonces nosotros tenemos nuestro nombre Petrita Joaquincito como sea pero cuando nosotros trascendamos tú no te vas a llamar como nos han llamado Lady Margarita Lady Margarita ¿verdad? este no tu alma por vibración va a tener tiene un nombre que solo se va a develar cuando ya tengas su contacto con tu presente que yo soy y no es tanto tampoco que los nombres de los maestros sean como los conocemos porque eso es por vibración o sea en el plano físico es como si fueran Kutjumi El Moria Son Yurmen y cada maestro tiene su propia vibración y su propio nombre pero cada uno se le va a revelar hasta el último momento ya y es personal el otro día llegó un estudiante y me dijo oye mi maestro de quien sabe que cosa era tu maestro me reveló mi nombre espiritual y va ¿cómo está eso? me dijo ella ¿es posible? y le dije es un nombre espiritual personal la única persona que se va a enterar de ese nombre es eso por lo tanto nadie se puede andar poniendo cualquier nombre por allí ¿vale? bueno si a ti te gusta mucho Fanny esa es tu moción ¿verdad? no, no pero no Lens y Fanny ¿no nos vamos a contestar? sí ¿sí? todos ¿y todos nos llamamos ayer también? sí 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 vale entonces ¿todo claro? bien bien vamos a hacer la donación para esta actividad gracias vamos a tomar nuestro nativo y lo vamos a colocar a la altura de nuestro corazón vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decretar vamos a hacer la noticia con la noticia vamos a hacer la noticia con la noticia